Muy buenos días tardes o noches caballeros y sean bienvenidos a las noticias solo aquí en el dios de los autos inmortal. Hoy es un día extremadamente feliz ya que es el último día que tengo que recurrir a la voz robotizada para cuidar mi profunda garganta luego de la COVID-19. Ya tengo luz verde de mi doctor, el doctor Mengeche y mañana regresa mi melodiosa y angelical voz al canal. Pero dejemos de hablar de mi pedazo porque Gordon Murray Automotive reveló el jueves una continuación de su superdeportivo T-50. El nuevo modelo se llama T-33 y el fundador de GMA, Gordon Murray, dice que se inspiró en los autos deportivos de la década de 1960. Fue diseñado con más énfasis en la comodidad y el uso diario que el T-50, pero sin comprometer la experiencia de conducción. El T-33 está construido alrededor de un monocasco de fibra de carbono que mantiene el peso en vacío en menos de 1200 kg, según GMA. El interés de Murray por los autos deportivos de la década de 1960 es evidente en algunas características de estilo retro, como los faros apilados. El automóvil tiene aproximadamente el mismo tamaño que un Porsche 718 Boxster, dijo Murray durante su presentación. El nuevo modelo carece del ventilador montado en la parte trasera del T-50, pero aún tiene algunas ayudas aerodinámicas inteligentes. El sistema de control pasivo de capa límite de GMA aprovecha el efecto suelo mediante una entrada frontal que canaliza el aire debajo del piso y un difusor trasero con un conducto especial que aumenta la eficiencia aerodinámica en un 30% con respecto a los diseños convencionales, afirma GMA. P-VLC también permitió que Murray y su equipo de diseño se deshicieran de las alas y las rejillas de ventilación para lograr un diseño exterior más limpio. El T-33 usa una versión reconfigurada del Cosworth B-12 de 3, 9 litros del T-50. El motor de aspiración natural montado en el medio tiene culatas de cilindros modificadas, nuevos árboles de levas y sincronización variable de válvulas, así como una admisión de aire RAM, un sistema de escape y un mapeo del motor específicos del T-33. La salida es de 606 HP y 550 Nm de torque, con una línea roja de 11.100 jodidas RPM. Eso es simplemente brutal. Al igual que el T-50, el T-33 se ofrecerá con una transmisión manual Strack de 6 velocidades. Pero GMA y Strack también desarrollaron una transmisión con paletas de cambios, que según GMA tiene los cambios más rápidos en un superdeportivo. El T-33 tiene suspensiones de doble horquilla delantera y trasera, con la suspensión trasera montada directamente en la carcasa de la transmisión, así como dirección de piñón y cremallera asistida hidráulicamente. Los frenos son cerámicos de carbono Brembo, con pinzas delanteras monobloque de 6 pistones y pinzas traseras monobloque de 4 pistones. El T-33 rueda sobre neumáticos Michelin pilotes por 4C con rines de aluminio forjado de 19 pulgadas delante y 20 pulgadas detrás. A diferencia del T-50 de 3 plazas, el T-33 es biplaza. Los baúles delanteros y laterales deberían hacer que el T-33 sea una opción más práctica para viajes de fin de semana que su hermano. Si bien Apple CarPlay y Android Auto son estándar, GMA incluye una pantalla táctil para mantener una estética minimalista. El T-33 también carece de palancas de control. Funciones como los indicadores se manejan mediante botones en el volante. El precio comienza en 1,37 millones de libras, aproximadamente 1,8 millones de dólares al tipo de cambio actual, y la producción se limitará a 100 automóviles. GMA dice que el T-33 es un automóvil global homologado para todas las regiones, lo que significa que estará disponible en los Estados Unidos. Todas las entregas están programadas para comenzar en 2024 y como es contumbre, ninguno de los pajeros que ve este video podrán ir viviendo 4 veces comprar uno de estos y me incluyo. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video, síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados a las noticias solo aquí, en el Dios de los Autos Inmortal. ¡Gracias!